La Administración Municipal de Morelia, Ambiental y Turística, invita a todos los morelianos a acompañar a nuestra candidata, Soridanitza Fajardo Carvajal, al vigésimo sexto Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico, del treinta de junio al tres de julio. ¡Vámonos de festival apoyando a nuestra candidata, Borilianos, en la ciudad de Florencia!